Compañeros en estudios principales, así es, en el departamento de Lempira se han registrado fuertes lluvias en horas de la tarde-noche y se han registrado problemas hasta ese momento, nos han mencionado los televidentes en Erandique, Lempira, luego de una fuerte tormenta, pues las calles se vieron anegadas de agua. Hubieron negocios que corrieron peligro, pero afortunadamente pues esto no pasó a mayor y siempre en el sur del problema pues se registra el problema de la carretera. Al llover quedan incomunicados, esto debido a que es una carretera pues de tierra y hay un proyecto de pavimentación que no se le ha dado continuidad y esto la vuelve intransitable. Estoy hablando de los municipios del sur del departamento de Lempira, Erandique, San Andresa, Santa Cruz, también Piraera, municipios que se da acceso para poder llegar a esta parte del departamento. Si me permite compañeros, estoy a esta hora cambiando de tema, en tema de conexión correspondiente para esta mañana me encuentro en el Instituto Ramón Rosa. Vamos a mostrar el proceso de ordeño a esta hora en la finca agroindustrial Ramón Rosa. Quiero mostrarles estos jóvenes estudiantes del bachillerato en agricultura que mantienen con sus propios fondos y con la ayuda de los docentes y los padres de familia pues la finca y en estos momentos están ordeñando. Tal vez uno de ellos, vamos a ver, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Si nos explica un poco del proceso, ustedes son estudiantes y también se mantienen siempre a cargo de la finca, vienen todas las mañanas a ordeñar. Nosotros somos alumnos de décimo grado, aquí empezamos desde décimo con prácticas en la finca, no tiene puntaje pero como nos gusta el área entonces venimos. A cada grupo se forman grupos y a cada grupo le tocaba venir una semana y entonces en esa semana venimos todos. Bueno, nosotros esta semana que nos está tocando, veníamos a las seis en punto, estábamos aquí. Nos repartíamos el trabajo y empezábamos, unos picaban zacate mientras los otros se le echaban a las vacas y se echaba el concentrado. ¿Cuántos litros están obteniendo en el ordeño de la mañana? Bueno, ahorita, el día de ayer obtuvimos 25 litros. Estos días atrás también 26 y 25 litros hemos estado sacando. ¿Y la leche la venden o la utilizan para otros productos? La leche se vende, a la micro que es de los practicantes de ICEMED, del colegio, y a una señora que es clienta de nosotros. Bueno, muchas gracias compañeros. Quería mostrarles pues el proceso de ordeño aquí en esta finca agroindustrial. Decirles que está a cargo de los estudiantes, no hay una partida presupuestaria desde la Secretaría de Educación para que puedan ser sostenibles ellos con sus propios fondos, con el esfuerzo de ellos, además con la gestión de los docentes, pues mantienen estas carreras que son técnicas y que se necesitan acompañar la teoría con la práctica. Si no tienen consultas, retorno a los estudios principales. Gracias, gracias. Gracias.